Coro, Samantha Gray respondió a las críticas que le hicieron en redes sociales, por supuestamente haber maltratado a una seguidora, a una fan. Le dijeron descortez, malcriada, broncera, soberbia y un poco de cosas más porque no quiso atender a una fan que quería una foto, si no recuerdo mal, en algún momento. Y las redes saben que no tienen piedad, así que tenemos un video al respecto. La acrillaron, la acrillaron en su momento. Al paredón la mandaron. Ajá, ahí tenemos las imágenes. Sí, la chica se acerca, quiere tu foto y no. Y dicen, bueno, dicen que ella no quiso, que estaba apurada, en todo caso, ella después aclaró este problema, que no fue así. Realmente han sido muchos los comentarios que se han vertido en redes sociales. Es una chica que está en silla de ruedas, creo. Sí, sí, es que no me equivoco. Pero es una cosa terrible como en las redes sociales todo el mundo está aquí y habla de eso. Y ya era hora de que Samantha se pronuncie porque se dan demasiados comentarios. Yo creo que sabes que tiene que dar una explicación porque si de por sí uno, que es artista, tienes que ser amable. Claro, si hay mil personas no le puedes dar fotos y autónomo a mí, pero tienes que ser con la mayor cantidad de personas amables. Así es. Si tienen algún problema de salud, no es cierto, entonces en este caso ya están en silla de ruedas. Hay que ser todavía diez veces más delicados. A veces no es culpa también de los artistas, sino también de las personas que están alrededor de ellos, de los managers, que a veces los sacan rápido. Puede meter un poco de piedad. Y no pueden dar, bueno, una foto o algo. Vamos, vamos, estamos hablando mucho. Quiero ver el recortado. Sí, ya no me habla, habla. Vamos a ver. En diciembre pasado se filtró este video donde se observa que una señorita con discapacidad llamaba Samantha Gray para pedirle que se tomaran una foto juntas. Esto nunca fue posible porque la hija de la desaparecida diva no le prestó mayor atención, lo cual la convirtió en blanco de críticas y cuestionamientos. No, 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 no. Ni ganas me dio de pedirte una. En televisión parecieras que fueras diferente, pero no tienes esa sencillez, ni ángel. Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Esto no es novedad. Es una chica arrogante y antipática. No sé qué se cree. Qué horror. No es la primera vez cuando el río suena. Piedras trae. Me parece que ella no es nada humilde. Mi hermana también pasó por eso. La vio, la llamó y ni bola paró. Pero, ¿qué tiene que decir Samantha Gray al respecto? Bueno, sabes que siempre van a haber críticas de personas. Hay una chica que sí decía, no, que me atendiste mal o las entradas. Es que yo, lamentablemente, gracias a Dios, yo igual guardo mis respaldos donde yo le dije cuál era el procedimiento a seguir. Tú sabes que los talentos no somos los que manejamos siempre tickets, no manejamos nada de logística por lo general, sino el show como es, horarios o lo que se va a presentar. Pero más allá de administración y esas cosas, por lo general, bueno, entendemos el esquema y siempre se lo encarga alguien. Creo que la persona no siguió los pasos a seguir, o sea, valga la redundancia, y lamentablemente no pudo solucionar su problema. También hay personas que dicen que no los he atendido, no sé, pero yo... Que no los saludas, que estás hecha la rica, que pasas de largo y que ellos te llaman, Samantha, y tú no les contestas. Yo sí doy fotos. ¡Cura! Sí, incluso fea, así que sin maquillaje, despeinada, y recién despierta con un ojo pegado y el otro, yo igual doy fotos si es que está en mi posibilidad de hacerlo. A veces creo que todos tenemos alguna falencia y mi error a lo mejor es concentrarme demasiado y estar muy pendiente y a lo mejor no me doy cuenta, no me doy cuenta que alguien me estuvo llamando o algo por el estilo. En todo caso, ¿qué le dices a tus detractores? Porque salió la luz de que supuestamente no parabas bola a la gente y no le habías tomado en cuenta a la gente que te llamaba. En algún momento habrá detractores, pero creo yo que tengo pocas energías como para canalizarlas con ellos. Creo que es importante. ¿Sí te afecta, Samantha, en algún momento de leer tantas críticas por ese tema? Yo me tomo el tiempo de responder los comentarios y bueno, cuando es de pedir disculpas, las pido, y a la persona que en algún momento se me acercó para pedir una foto, lamento mucho no haber podido tener ese tiempito para ella. Ojalá que en algún otro momento se dé, cuando esté en algún parque, en algún centro comercial, que no esté apuradita. Creo que todos en algún momento estamos rápidos, yendo de un lado al otro. Bueno, espero que me encuentren en algún otro momento de seguro, encantada de la vida. Voy a dar una foto porque creo que para eso estamos. Su reportera intrusa, Raisa Prado.